Aplausos Me puse a cantar así Recordando a mi patria y cantándole a mi país Recordando a mi patria y cantándole a mi país Allá en el barco el inglés Allá en el barco el inglés Oye, me puse a cantar así Recordando a mi patria y cantándole a mi país Recordando a mi patria y cantándole a mi país Tatalibabam y cubalí Tatalibabam y cubalí Tatalibabam y cubalí Olo mi cubalí Olo mi cubalí Teki kú ting dom di aleli Tatalibabam y cubalí Tatalibabam y cubalí Olo mi cubalí Olo mi cubalí Teki kú ting dom di aleli Tatalibabam y cubalí Teki kú ting dom di aleli Teki kú ting dom di aleli Olo mi cubalí Olo mi cubalí Tatalibabam y cubalí Teki kú ting dom di aleli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!